Que mi mejor amiga me acaba de mandar lo que le acaban de hacer en el hospital, las pruebas, todo. Y lo pienso enseñar en este vídeo. ¿Quinto día de cuarentena? ¡Vamos allá! ¿Agua? No, no, no. Esta no. Esta sí que nos vale. Nuestro carrito perfecto. Soy un deportista de elite como mi abuelo. ¡Un gato! No, no te vayas, no. Vámonos. Casi me caigo. Capitán, hemos llegado. Ni, 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 ni. Perdón. Y aquí tengo el palo de golf de mi tío segundo Eustaquio. Que era golfista de nacimiento. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Aquí será nuestro lugar en el que vamos a entrenar. Me voy a poner mamadísimo. Uy, mi móvil. Ya, por favor, ya. Vamos a dejar de hacer tonterías, por favor. Y vamos a empezar a entrenar. Vamos a empezar a entrenar en serio ya. Que veo que estáis haciendo muchas tonterías y no entiendo por qué. Si esto es un deporte serio. ¿Que no se puede utilizar la pelota? No, 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 no. Pero antes voy a comprobar si estoy mamadísimo realmente como mi abuelo Eustaquio que era un golfista profesional. Eustaquio. Una pelota. Esto no lo quiero. Otra pelota. Una piscina. Y quinto día de cuarentena. Si la pelota cae en la piscina, creo que estas dos cosas no las vuelvo a recuperar en mi vida. Así que vamos a comprobar si realmente estoy tan mamado como pienso o necesito entrenar. ¿Preparados? ¿Listos? Vale, acabo de salvar a mi pelota. Pero la cosa es que se ha quedado flotando en medio de la piscina. Y ahora mismo no sé cómo voy a sacar esto de aquí. Perfecto. Este palo creo que nos valdrá. Ven aquí. No llego, no llego. No, por favor, no. Se está yendo ahora. No, por favor, no te vayas. Ahí te quedas. Tras ver que mi fuerza con las piernas no es suficiente. Vamos a comprobar si realmente con el brazo soy una máquina. Espero no colarte con tu amiguita. Por favor, ¿preparados? Calentamiento. ¿Listos? Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde está la pelota de tenis? Ah, amigo, que estabas ahí. Te escondes bien, ¿eh? Te escondes bien. Pues ahora, por inútil... Es una puta sobreviviente. Esta pelota sobrelleva más que todos nosotros. Y mira que nosotros hemos sobrevivido al fin del mundo del 2012. Al fin del mundo del 2014. Y ahora a esta pandemia. Esta pelota tiene que estar en un maldito museo. Y tú, te vienes conmigo. Déjate de tonterías. Y ponte a entrenar. Ahora, harta. Gato, ¿quieres entrar conmigo? ¿El gato quería o no quería entrar conmigo? Mis pantalones. Me está llamando Kira. Videollamante entrante, videollamante entrante. ¿Kira? Marta, lo siento. No te llamé antes. ¿Dónde está? ¿Estabas en el hospital? Es verdad lo que me ha dicho Alexandra. ¿Y ahora dónde estás? No, ya estoy en casa. Pero ha habido una... Menos mal. ¿Y qué hacías en el hospital? No lo entiendo. ¿Qué te pasaba? Sí, huyé de un vecino. Porque estaba yo en las escaleras cuando estaba esperando. Y en eso salió un vecino. Y entonces, nada, tosí un poco. Pero es nada. Y nos puso súper emparanoyado. Y llamó a la ambulancia y todo para que me llevaran y me hiciesen las pruebas y tal. Y entonces, cuando llegó la ambulancita, me metí para la ambulancia. Porque dije, bueno, ya que estoy, por si acaso, me las hago. Porque tampoco lo que tú sabes. Porque como lo que tenemos, pero no lo sabemos. Entonces, me llevaron... ¿A el hospital? Sí, pero ¿en qué momento me llamaste tú? Se le ha buggeado la cara. Reconectando. ¿En qué momento me has llamado tú? Antes de ir a la ambulancia. Vale, vale, vale. Pero, ¿en el hospital qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? En el hospital me han hecho unas pruebas. En plan, me han sacado sangre. Y que me han sacado una cantidad, pero increíble. Y luego te mando una foto. ¿Cómo no gering? Foto, foto, vale, vale. Sí, mándame la foto después para verlo yo. Porque no me lo estoy creyendo aún. Y entonces me hicieron la prueba. Yo también estaba como súper preocupada. Porque no sabía dónde estaba mi madre. Yo no tenía batería. No sabía qué fue. El audio que me mandó Alexandra estaba como cortado, ¿no? O sea, faltaba con una parte. Seguramente. Vale. Y entonces, nada. Y me hicieron eso. Vieron las pruebas en sentido negativo. Y menos mal, porque ya se iba a dar positivo y ahora pasó. Menos mal, Kira. Menos puto mal. O sea, yo estaba súper preocupado por ti. O sea, no sabes, estaba a punto de escaparme de casa solamente para ir a verte al hospital. Pero es que no sabía en qué hospital estabas porque hay cuatro o cinco hospitales por esta zona y no sabía en cuál estabas. Pero menos mal que no te ha pasado nada. Menos mal. Ahora ya estás en casa, ¿no? Como veo. Sí, en casa. Podía saberte, no sé, podía haberte pasado cualquier cosa. Es que a mí lo que estaba muy preocupada, me preocupaba era en el hospital. Claro. ¿Había mucha gente en el hospital o...? Estaba rebasado, pero con un montón de casos. Yo, suerte de tener una camilla libre. Menos mal, Kira. O sea, me has dado un susto, el susto casi de mi vida, tío, ¿eh? Te he estado buscando por todos lados. He llamado a Cristina, he llamado a Jesús, a Nico, a todo, y nadie sabía nada de ti. Eso es un buen amigo. Yo es que no tenía batería en el móvil y no podía cogerte y no podía contactar contigo de otra forma. Y ahora he podido. Menos mal, pues Kira, tío. Me has dado el susto de mi vida, te lo prometo. Estaba haciendo aquí ejercicio y me has dado, de verdad, el susto de mi maldita vida. No vuelvas a hacer eso jamás, ¿vale? Lo siento, ¿eh? Es que has echado posta, ¿no? Como si lo hubiese hecho yo, posta. No, no, te entiendo. Menos mal que estás bien. Gracias. Y bueno, y ahora ya estoy más tranquila. Vale, menos mal. Pásame las fotos de lo que te han hecho en el hospital porque sí que quiero verlas. Pues Kira, si quieres hablamos después porque ahora mismo estoy en shock. Vale, luego hablamos. Venga, chao. Menos mal que Kira está bien, que no le ha pasado nada. O sea, ha dicho que le han hecho las analíticas de la sangre, que ahora mismo me va a pasar foto y vídeo. No sé si la enseñaré en el vídeo porque a lo mejor son imágenes demasiado fuertes, quizás para YouTube. Pero bueno, si tengo oportunidad de enseñarlas, las enseño, ¿vale? Me ha dado el susto de mi vida. Cabrón, tío. Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Y vamos a ver si me pasa ya el vídeo y la foto de la analítica. Pásame vídeo y la foto. Quiero verla. Y un corazón. Es súper grande la aguja. Dios, me estoy asustando de verdad otra vez. Vale, me ha pasado las fotos. Dios. Tengo miedo, literalmente tengo miedo. Voy a ir a casa a ducharme y después os la enseño. Y ahora, chicos, me he visto y vamos a ver qué pasa realmente en los vídeos que me ha mandado Kira en el hospital. Vale, chicos, por aquí tenemos los vídeos y la foto que me ha enviado Kira. Seguramente ahora mismo la veáis un poco censurada, ya que no sé realmente lo que hay en esos vídeos. Literalmente estoy un poquito bastante nervioso, tengo que admitirlo. Pero sé que lo queréis ver. Ha llegado el momento importante. El momento en el que tengo que ver lo que hay en los vídeos y en las fotos. ¿Más preámbulos, por favor? 3, 2, 1... ¡Yepa! ¿Quieres ver las fotos si no estás suscrito? Ahora mismo quiero que todo el mundo se suscriba con la campanita. También en la descripción tenéis mi Instagram o por aquí, donde publico muchas cosas interesantes que no las vais a ver en YouTube. Tendréis mucha ventaja, creerme. Y también utilizar el código ARTA. No, 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 no. Ah, voy a bajarle el volumen. Ah, no, 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 no. Le están haciendo pruebas. ¡Dios! ¡No! ¡Uf! Sé que no estaréis viendo nada, ¿vale? Pero voy a poner un fragmento en 3, 2, 1... ¡Dios! Pero le sacan mucha, 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 mucha sangre, ¿eh? No voy a poner el sonido porque es bastante desagradable. Pero fijaros la cantidad de sangre que le han sacado. O sea, es mucha sangre. Se ha metido en un marrón que flipas, ¿eh? En realidad. Dios, el vídeo, tío. Es que es bastante fuerte, ¿eh? Para YouTube. Es bastante fuerte. La cosa es que hay una foto. Y la foto puede ser más fuerte que el vídeo. No tengo ni idea. Así que... Es turno de la foto. Estaréis viendo todo, todo, todo censurado. Pero en 0,1 vais a ver la foto. Y también va a ser mi primera impresión de la foto. Así que 3, 2, 1... Le damos a la foto. El que quiera ver esto, que pare el vídeo. O sea, tampoco es nada del otro en un mundo. Pero igualmente ha estado en el hospital. Y eso me preocupa. Menos mal que no le ha pasado nada. De verdad, Kira. Menos mal. Así que después de ver esto, me he quedado impactado. Pero menos mal que está todo bien con ella. Que no le pasa absolutamente nada. Y que el final de esta historia, a ver cuando me podré ver yo con Kira. Ha terminado bastante, bastante bien. Espero que se acabe ya esta cuarentena. Ya que quiero ver a Kira ya en persona. No puedo aguantar más.